Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a estudiar en esta sesión la primera unidad didáctica de nuestro libro de texto de Paraninfo sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta diapositiva tenéis los contenidos que vamos a estudiar en esta unidad. Entre la Segunda Guerra Mundial y la recesión económica que se provocó como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973 hubo una época de expansión económica y de crecimiento económico muy muy intenso. Esta bonanza se construyó sobre dos ideas fundamentales. Por un lado pensaban que los recursos naturales eran ilimitados y por otro lado que el crecimiento económico prolongado permitiría a los países menos desarrollados alcanzar un nivel económico similar al de los países desarrollados. Finalmente, la experiencia y el paso del tiempo ha demostrado que los recursos naturales de nuestro planeta se agotan y que la desigualdad económica entre los países no solo no se ha reducido sino que se ha visto incrementada. La mayor producción industrial aceleró la contaminación no solo de la atmósfera sino también del agua y del suelo especialmente cerca de las zonas industriales. Al mismo tiempo, la mecanización de las tareas agrícolas permitió modernizar los regadíos y así como la introducción del uso de fertilizantes. Todo ello contribuyó a la mejora de la productividad facilitando con ello la emigración de la mano de obra de las zonas rurales a las ciudades. Pero todo esto, que a priori nos puede sonar positivo, se observó que tenía como consecuencia el deterioro general del medio ambiente. Después de que durante varias décadas la Organización de las Naciones Unidas comprobó que el crecimiento económico no mejoraba el desarrollo social, creó en 1983 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo que presentó el denominado Informe Nuestro Futuro Común o también conocido como Informe Brundtland en honor a la primera ministra noruega que en aquel momento presidía la comisión. Como sabéis, actualmente la Organización de Naciones Unidas, o la ONU como la queráis llamar, está compuesta por 193 estados. En este informe fue donde se definió por primera vez el concepto de desarrollo sostenible y que desde entonces actúa como principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Es por ello que desde entonces la Organización de Naciones Unidas y los 193 estados miembros están absolutamente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible que componen la famosa Agenda 2030. ¿Y cómo funciona un modelo clásico del sistema productivo? Bueno, pues un sistema productivo está formado por un conjunto de factores que interaccionan. En este caso, tenemos que hablar de las materias primas en las cuales se incluye la energía y los medios de producción, como máquinas y edificios por ejemplo, el capital financiero necesario y por supuesto la mano de obra que se contrata. La llamada ley de la oferta y la demanda contribuye a regular el precio de los bienes y servicios porque la demanda representa la cantidad de bienes y servicios que los consumidores estamos dispuestos a comprar a un determinado precio. Y por otra parte, la oferta representa la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a fabricar y vender a un precio concreto. Por tanto, el precio de compra y venta es aquel en el cual tanto la demanda como la oferta se han puesto de acuerdo. Es lo que denominamos en economía el punto de equilibrio en el mercado. Aparentemente, este sistema... ¡Ay, perdón! Aparentemente, este sistema automático debería de funcionar relativamente bien pero se ha comprobado que la ley de la oferta y la demanda es menos perfecta de lo deseable. Por un lado, nos encontramos con que los consumidores casi siempre desconocemos la totalidad de la oferta. Por lo tanto, no sabemos dónde podemos comprar a los mejores precios. También ocurre que en ocasiones los productores acuerdan precios para evitar que el comportamiento de la demanda les perjudique y así pueden tener todos un mínimo de ganancias. Otra imperfección del mercado es la falta de empatía por los intereses comunes. Es decir, que esa denominada mano invisible de la ley de la oferta y la demanda actúa fundamentalmente en base a intereses privados y generalmente esos intereses privados no suelen coincidir con los intereses públicos. Es por eso que los gobiernos y las organizaciones han desarrollado una normativa para garantizar, para regular en cierta medida el mercado, para garantizar de la mejor manera posible los intereses de la sociedad en cuanto a acceso a la alimentación, a la energía, a la sanidad, la educación, etc. La famosa globalización económica se ha producido gracias a los numerosos avances tecnológicos y notablemente también gracias a la labor de la Organización Mundial del Comercio en su intento por facilitar el comercio exterior para potenciar el crecimiento económico mundial. Ciertamente, todo ello ha facilitado que el Producto Interior Bruto Mundial haya crecido en gran medida y algunas economías asiáticas se han acercado económicamente a algunos países desarrollados, pero a pesar de ello también se ha incrementado algunos problemas ambientales y sociales. Efectivamente, el comercio internacional se ha potenciado, pero los beneficios han sido mayores para los países desarrollados que para los países en vía de desarrollo. Este incremento de la desigualdad fomenta las migraciones de personas hacia países más desarrollados en busca de mejores oportunidades. Y en contrapartida, las empresas de los países más desarrollados están trasladando progresivamente sus industrias hacia países con economías menos avanzadas para poder beneficiarse de una mano de obra más barata y normativas tanto laborales como medioambientales menos exigentes. Vemos, por tanto, que la globalización económica está favoreciendo las operaciones especulativas por parte de las empresas. El sistema de economía lineal que prevalece en la actualidad se basa en la sucesión de cuatro etapas. Por un lado, se extraen materias primas, se fabrican los productos, estos productos son consumidos y finalmente se desechan y se convierten en residuos. Este modo de consumo que conocemos como de usar y tirar representa un verdadero problema medioambiental a medio y largo plazo, aunque genera beneficios económicos a corto plazo. El impacto medioambiental de este sistema productivo se puede cuantificar utilizando diferentes unidades de medida. Es lo que vamos a denominar la huella ecológica. Esta huella ecológica es el área de territorio ecológicamente productivo que es necesario tanto para producir los recursos que se utilizan como para asimilar los residuos que se producen en esa producción, valga la redundancia. La unidad de medida que se utiliza para medir los recursos utilizados así como la biocapacidad que tiene la Tierra para asimilar los residuos se mide en hectáreas. Se ha calculado que los humanos estamos utilizando en la actualidad recursos como si viviésemos en un planeta que tuviese un 75% más de área ecológicamente productiva de la que realmente tenemos. Es decir, estamos consumiendo más de lo que la Tierra produce. Por lo tanto, estamos viviendo de los ahorros generados en nuestro planeta durante muchísimo tiempo. Fijaros en estos tres datos significativos. La huella ecológica de las personas de Angola es de 0,9 hectáreas por persona. En cambio, la de España es de 3,7, notablemente superior. Y bueno, como veis los datos, de la huella ecológica de las personas en Estados Unidos mejor ni hablamos. Como vemos aquí, la biocapacidad o el área ecológicamente productiva que tiene la Tierra resulta de la suma de varias huellas. Es decir, que la huella ecológica se calcula como la suma de varias huellas. Por un lado, tenemos la huella forestal que mide la demanda de bosques para el suministro de madera y que concretamente supone el 10% de la huella ecológica total. Por otro lado, tenemos la huella de pastoreo que mide la demanda de los pastizales para el ganado y que representa el 5% del total. También tenemos la huella de pesca que mide la extensión de los caladeros de pescado y que contribuye a la huella ecológica en un 3%. También tenemos la huella de tierras de cultivo que representa el 19%, la huella del suelo urbanizado que representa el 2% y finalmente la que mayor contribución realiza a la huella ecológica es la huella de carbono que mide la superficie de bosques necesaria para absorber las emisiones de CO2 y que concretamente representa el 60% de la huella ecológica total. Tenemos que considerar que el término desarrollo lo utilizamos en economía para referirnos a la mejora del nivel de vida de la sociedad tanto en sentido económico como en sentido social. En el mencionado informe Nuestro futuro común o también denominado informe Brundtland se define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias necesidades considerando que las necesidades son las básicas de cualquier persona como por ejemplo el alimento, el agua, la ropa, la vivienda la higiene, la energía y el trabajo así como también poder disponer de la oportunidad para poder mejorar su forma de vida. También es importante que destaquemos que indican que el desarrollo sostenible asume que estamos condicionados por la disponibilidad limitada de recursos naturales así como la capacidad de la biosfera para absorber los contaminantes generados por todas las actividades humanas. La diferencia entre los recursos renovables y no renovables radica en su disponibilidad así como en su capacidad de regeneración. El sol del viento y el agua se incluyen entre los recursos naturales renovables porque su disponibilidad parece ilimitada pero por el contrario tanto el carbón mineral, el petróleo, el gas natural que se encuentran en el subsuelo son recursos limitados porque cuando se queman para producir energía se destruyen para siempre y no se renuevan exactamente lo mismo ocurre con el uranio que se utiliza en las centrales nucleares. Tampoco son renovables ni los minerales ni los mitales pero al menos estos dos sí que se pueden reciclar o recuperar. El informe Nuestro Futuro Común o informe Brundtland indica a los gobiernos que deberían garantizar unas tasas de explotación de los recursos dentro de los límites que existen para todos los recursos para poder conseguir un rendimiento sostenible. Concretamente, respecto a los recursos no renovables aconsejan reducir al máximo su utilización e incrementar su reciclaje. La Declaración del Milenio, por otra parte afirma, y cito textualmente que no se debe escatimar esfuerzos para liberar a la humanidad y sobre todo a los hijos y descendientes de la amenaza de vivir en un planeta deteriorado cuyos recursos no sean nunca más suficientes para sus necesidades. Para poder perseguir el desarrollo sostenible debemos considerar la economía como un subsistema integrado dentro del sistema Tierra y observar cómo funciona cada uno de los ecosistemas terrestres. Por ello, por causas como la obsolescencia programada el flujo de materiales es demasiado rápido como para que dé tiempo a gestionar todos los recursos generados. Asimismo, las enormes distancias que a veces se dan entre las industrias, los centros de consumo y las plantas de reciclado hace que se consuma un exceso de energía y de infraestructuras para realizar su transporte. Todo ello implica un deterioro del medio ambiente. Todos los países demuestran interés por lograr la sostenibilidad del sistema productivo. Más concretamente, los estados que forman parte de la ONU trabajan para conseguir los objetivos de la Agenda 2030, desarrollando un plan para garantizar el bienestar de la sociedad y la protección duradera del planeta. En 1983, la ONU estableció una Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y desarrolló y esta comisión fue la que posteriormente publicaría en 1987 el famoso informe Brundtland del que ya hemos mencionado. La principal consecuencia de este informe fue la convocatoria de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. El Convenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad Biológica surgió para comprometer a los países desarrollados respecto al reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos biológicos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor en 1994 planteando como objetivo final prevenir la interferencia humana peligrosa en el sistema climático, es decir, mantener por debajo de un determinado nivel la concentración de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. Como consecuencia de este objetivo es la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997. 20 años después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992 se desarrolla una nueva conferencia en Río de Janeiro de ahí el nombre de la conferencia Río más 20. Fue en esta conferencia donde se propuso el establecimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible como una parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible que se ha denominado Agenda 2030 o Agenda 2030 o Agenda 2030 Esta Agenda 2030 contiene la relación de los 17 objetivos que las Naciones Unidas se plantean conseguir antes del año 2030 todos ellos relacionados con el desarrollo sostenible. Este concepto de desarrollo sostenible tiene una triple dimensión social económica y ambiental aunque estas tres dimensiones están íntimamente relacionados unas con otras. Dentro de la dimensión ambiental destacan fundamentalmente los ODS números 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y dentro de la dimensión social podríamos destacar los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 16 y como vemos en esta diapositiva los ODS predominantemente económicos son el 7, 8, 9, 12 y 16 Si os habéis dado cuenta el Objetivo 16 aparece explícitamente mencionado en las tres dimensiones del desarrollo sostenible ¿Por qué? Pues porque la guerra y todas las formas de violencia dificultan enormemente la consecución de cualquier otro objetivo a largo plazo Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son universales porque no son una imposición de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo Además se basan en los derechos humanos que protegen a todas y cada una de las personas muy especialmente a niñas y mujeres Además estos objetivos se adaptan a nivel nacional porque cada país es diferente También consideramos que son universales porque se admite que los objetivos económicos y sociales no se pueden conseguir si no se cuida del planeta Por tanto vemos que hay cinco líneas directrices dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible y que también se denominan las cinco P's porque hablamos del planeta las personas la prosperidad la paz y la participación Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones la agenda 2030 se compone de 17 objetivos de desarrollo sostenible que a su vez cada uno de ellos se compone de metas y cada meta igualmente está dividida en indicadores que permiten evaluar el grado de consecución de cada una de las metas Otra característica de estos objetivos de desarrollo sostenible es que están todos interrelacionados de tal manera que pueden surgir tanto sinergias positivas como contradicciones negativas entre ellos al menos en el corto plazo Como ya imaginaréis la crisis que sufrimos en el COVID iniciada en marzo del 2020 unida a las actuales guerras que se están dando en nuestro planeta están provocando un notable freno al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible Pues bueno chicas y chicos con nuestra portada del libro finalizamos esta sesión muchas gracias por vuestra atención